Venga, vamos con Github. Entonces, necesitamos un repositorio en el código. Es decir, el código tiene que estar centralizado. Somos un equipo y tenemos que atacar todos a ese código centralizado. Tenemos varios tipos, el que llaman distribuidos y el centralizado. Los distribuidos es que en el repositorio hay copias, tanto en el servidor como en las máquinas de trabajo. Por eso lo llaman distribuidos. ¿Qué ocurre? Que me da unas ventajas. Porque, digamos, me permite trabajar sin sincronización, aunque no tenga yo red, como tengo una copia de repositorio en mi máquina, puedo trabajar. Y cuando recupere la red, puedo sincronizar los repositorios. Pero claro, si tengo varios, al final hay que sincronizarlos entre ellos. ¿Vale? Y los centralizados es que solo tengo un repositorio central. Y todos nos atacamos a ese repositorio central. Pero claro, el problema está que si no tengo red, no se puede trabajar. ¿Vale? Al final, hoy en día se tiende a los distribuidos. ¿Eh? Se tiende. Este GitHub, fijaros que, bueno, ya tiene cierta historia y al final ya perteneció a Microsoft. Lo compró en 2018. Así que ya es pertenece a Microsoft. Lo más importante es, es muy fiable pensar que si yo tengo la copia en todo el repositorio en mi repositorio central, que es GitHub, y está una copia en cada máquina, es imposible perder el proyecto. Porque aunque una máquina se me salve, he salvado el proyecto. ¿No? Es decir, es perdiendo imposible. ¿Y en qué se basa? Se basa en que cuando yo quiera, voy a hacer una especie de foto a todo el código. Yo tengo un código, lo empiezo a modificar, y cuando yo lo decida, le hago una foto a todo el código. Y eso queda guardado. ¿Vale? Y yo vuelvo a modificar el código. Cuando yo decida, le hago una foto y vuelvo a quedar guardado. Bueno, estas fotos son los commits, que llamamos. ¿Qué es hacer un commit? Un commit es hacer una foto de todo el código y guardarlo. Los cambios entre commit y commit, no sé cómo han ido. Yo sé que tengo una instantánea, que existe con commit. Tengo la siguiente instantánea, el siguiente con commit. Y con esto voy viendo, controlando lo que es el código, cómo evolucione. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a tener que contar? Fijaros, tenemos el código centralizado. Aquí este sería, pues, la máquina de GitHub. ¿Vale? Yo me abro una cuenta. Mi cuenta va a ser, pues, mi UPM. Y me abro un repositorio. Se lo voy a llamar TPV. Este sería mi equipo local. Mi portátil. ¿Vale? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a tener una carpeta que se va a llamar igual que el proyecto. El proyecto será TPV. ¿Vale? En este proyecto tendré una carpeta llamada .git. Este sería el repositorio completo. Es decir, que dentro de este .git tendré todos los commits desde que el proyecto se creó. Desde la historia. Que contiene el mismo contenido que este de aquí. ¿Vale? Es una copia. Son clones. ¿Qué ocurre? Que, evidentemente, como pueden evolucionar de distinta velocidad, luego hay que sincronizarlos entre ellos. Tengo que sincronizar este repositorio con este cuando se desincroniza. ¿Lo veis, no? ¿Vale? Espacio de trabajo que veo el código de un commit. Cambio de commit y el código va a cambiar. ¿Vale? Si trabajamos dos personas contra el mismo repositorio, es reproducir esto. Tendríamos otro portátil que se reproduce otra vez todo completamente. ¿Lo veis? ¿Qué ocurre? Si tú, yo estoy trabajando aquí y subo un commit aquí arriba, este ha cambiado. Pero este ha quedado se ha actualizado. Para este que le tocará hacer un fetch, recuperar y sincronizarse con él. ¿Veis esta labor, no? ¿Vale? Yo cuando hago copias, estoy haciendo un clone. Y es el comando git clone. Lo que haciendo es, cojo este repositorio y lo reproduzco tal cual aquí. Que es distinto a hacer un fork. Cuando yo voy a GitHub, veis que hay un botón de fork. Lo habéis visto alguna vez. Cuando pulsas ahí, lo que haces es un fork. Que es, en otra cuenta, reproduces el proyecto. Que son dos filosofías distintas. Pero está en mi cuenta de GitHub. ¿Vale? Vamos a empezar trabajando con este triángulo. Y hoy ya veremos cómo trabajamos con este triángulo también. Sí, dime. Es, no es exactamente la... Bueno, es bifurcación, vamos a llamarle mejor. Fork es una filosofía de bifurcar. Lo que se hace es... Yo trabajo con un proyecto. Al hacer un fork, estás haciendo una bifurcación del proyecto completo. Tú ahora puedes hacer evolución a este proyecto. Y cuando quieras fusionarlos, normalmente lo que haces es pedirle un pull request. Una petición de fusión. Y esto aquí se hace de manera moderada. Pero no exactamente no son... Abres realmente una rama. Pero puedes abrir varias ramas. Más otra filosofía. Lo veremos más adelante. Primero nos encontramos aquí y luego veremos lo que es un fork. Exactamente. ¿Vale? Entonces, yo tengo que trabajar aquí. Claro, me tengo que organizar. ¿Vale? Porque al final somos varios equipos trabajando contra el mismo código. ¿Eh? Entonces, ¿qué voy a tener en un commit? Fijaros, un commit tiene una firma. Que es este numerito que es único de cada commit. Tiene un mensaje asociado, un autor y una fecha de cuando se ha hecho este commit. Y tiene el contenido de todo el código. De absolutamente todo el código. Y si hago otro commit, tengo otra vez la copia de todo el código. Si tengo 100 commits, tendré 100 veces el estado por donde ha pasado el código. ¿Lo veis? Vale, un commit puede apuntar a un commit anterior o a dos commits anteriores. Apuntará a uno cuando evoluciona de manera natural. Apunta a dos cuando hemos hecho la mezcla de dos commits dispares. Dos commits se pueden fusionar. Y eso entonces, el commit que se genera apunta a los dos orígenes en que se ha fusionado. ¿Vale? Lo importante son los commits. Pero yo no puedo trabajar contra un commit directamente. ¿Qué necesito? Unas ramas. Entonces, una rama que es simplemente un puntero a un commit. ¿Vale? Una rama es un puntero a un commit. Y que tengo ramas locales, que vais a ver que IntelliJ las pone en verde, y ramas remotas, que son las que están en GitHub. ¿Vale? Entonces, las ramas locales y las remotas están asociadas por el nombre. Se llaman igual. Solo que las remotas será origin y el nombre de la rama. Por ejemplo, origin master y esta es la rama master. Ambas están asociadas. Yo voy a trabajar directamente con locales. No voy a trabajar con ramas remotas. Voy a trabajar con las locales. Voy a fusionar locales. Cada vez que hago un commit, se modifica la local. Y luego voy a utilizar las remotas para sincronizarme con GitHub. Que es el centralizado. ¿Vale? Como puedo tener varias ramas, solo una puede estar activa. Y por eso tengo este hit. Este hit apunta a la única rama activa que puedo tener. ¿Vale? A la única. Y los hits se lo pueden apuntar a ramas locales. No puede apuntar a una rama remota. ¿Vale? La rama se evoluciona. Es decir, si yo estoy trabajando una rama master aquí, modifico el código y hago un commit, la rama master apunta al último commit que yo he hecho. ¿Lo veis? ¿Vale? Si modifico el código y hago otro commit, la rama vuelve a evolucionar de forma automática. ¿Vale? Y luego tengo lo que llamo las etiquetas. Que son... Es igual que una rama, solo que no evoluciona. Siempre es fijo. Apunta un commit de manera fija y nunca se altera. Siempre apunta a este commit, no apunta a otro. ¿Vale? Entonces yo puedo borrar ramas y crear ramas sin alterar el código. ¿Lo veis? ¿No? Porque este es el código y estos son ramas. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa es que los commits estén bien hechos. Porque si me he equivocado, bueno, borro una rama, la creo aquí, la muevo y ya recupero la situación. ¿Lo veis? Muy fácil. Funciona como Java. Si un commit se queda huérfano, desaparece. ¿Sabéis que en Java, cuando una clase nadie la apunta, viene el recolector de basura y se lleva el objeto, ¿no? Pues aquí es igual. Si un commit nadie la apunta, desaparece. Cuidado con eso. ¿Vale? Porque pierdes el commit y lo perdimos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver, los commits? Fijaros que cuando abrimos la herramienta de Intel IE, para verlo, veis que vemos estas pelotitas. Pues estas pelotitas son los commits. Un commit tiene un mensaje, tiene aquí una fecha y una hora y tiene un autor. ¿Vale? Y yo voy haciendo commits. Cojo este. Modifico código. Hago commit. Aparece aquí. Modifico código. Hago commit. ¿Vale? Si yo pincho aquí. ¿Lo veis? Está pinchado. Está enfocado. Me aparece aquí su firma. Esta es la firma del commit. ¿La veis? Y te dice entre este commit y el anterior que has tocado. Entonces, te pongo aquí. Ficheros tocados. Son estos. Es decir, de este commit modifiqué el Travis.yame y el readme y luego hice este commit. Si pinchas en el fichero, te dice qué había antes y qué hay después. ¿Cómo se ha modificado ese contenido? ¿Vale? Imagínate que tienes una clase y lo que haces es, añades un método a la clase y haces un commit. Pues si pinchas en la clase, te dices, vale, tenías esto y de pronto ha aparecido este método que lo has hecho después. ¿Lo veis? Entonces tenemos un control absoluto de cómo evoluciona el código. Y podemos volver a cómo estaba el código en cualquier postura. ¿Vale? ¿Veis? Esto es línea temporal. ¿Veis cómo baja? Es la línea temporal. Por lo tanto, este commit es la evolución de este. Este es la de este. Este es la de este. ¿Lo veis, no? Entonces, si tengo una rama que está aquí, si la rama la quiero actualizar con este contenido, como hay línea temporal, la veis, puedo hacer lo que se llama un avance rápido. Fast forward, que es avance rápido. FF. Que significa que la rama se sube arriba sin problemas. Porque es una secuencia normal de actualizaciones. ¿Lo veis? En este punto, ¿qué ha ocurrido? Que yo he cogido una rama y he hecho código. Aquí he cogido otra rama y he hecho código. Entonces ya son ramas dispares. Es el código de esta rama que viene por aquí. Y este es el código de esta rama que va por aquí. ¿Lo veis? Si este código que son dispares los quiero fusionar, ¿qué tengo que hacer? Un verse, una fusión de este commit con este de aquí. ¿Y cómo se hacen las fusiones? A través de las ramas. Porque yo el commit en sí mismo no puedo trabajar. ¿Qué debo hacer? Una rama que apunta aquí, otra rama apunta aquí. Y lo que hago es fusión de ramas. Que equivale fusionar los commit que apunta a las ramas. ¿Lo veis? Vale. Aquí, ¿veis alguna rama? Las ramas son aquí, ¿la veis? Verdes, moradas y amarillas es la activa. ¿Veis una rama aquí? No. Pues yo este código no lo puedo ver. ¿Qué tienes que hacer para ver ese código? Me creo una rama temporal y la activo. Y en ese momento ya veo el código de ese commit.